¿Qué es la cruzada de las cruzadas? ¿Qué es la cruzada de las cruzadas? Él está en Francia y tienen que recuperar el Santo Sepulcro. Él pues lo toma literal, va por la vida, por Francia, pregonando su verdad o su misión y muchos niños se unen a él. Por supuesto, el rey se burla de él y todos esos niños, pues algunos datos piensan que son casi 30 mil, de los cuales en el camino al Sierra Santa van muriendo muchísimos. Y pues sufren todo tipo de situaciones, imagínense todos pequeños y menores de edad. Pero justamente es esta historia la que retoma este gran, gran autor, ¿no? Marcel Shaw, dime si lo pronuncié bien, Andrés, porque luego... Que es pues una figura que en su momento fue central, es un escritor universal y escribe sobre esta cruzada de los niños, nada más en una versión polifónica, donde son ocho monólogos los que van relatando este viacrucis, esta historia, este mito de una manera magistral, ¿no? Que ya nos contará Andrés sobre ese autor que ha influido en muchísimos autores importantísimos del siglo XX, ¿no? En esta edición es para Vientos del Pueblo y está ilustrada por ECO, ¿no? Este ilustrador que ustedes saben que ha trabajado con el fondo en muchas otras ediciones. Por primera vez fue publicado en 1895, La Cruzada de los Niños, de Marcel. Y también el fondo lo recopiló, esta misma cruzada, en La Lámpara de la Psique, un libro que también ustedes pueden conseguir, que tiene otros cuantos textos. Pero bueno, para hablar más sobre este autor, está conmigo aquí Andrés Ruiz. Hola, Andrés. Hola, Rocío. Hola a todos. Muy buena noche. Pues sí, Mayer Andrés, Marcel Schoch, que era su nombre completo, que incluso muchos dicen que el Mayer Andrés es su seudónimo, ¿no? Es parte de su nombre. Él escoge una parte. Nació en Chaville, en Francia, en 1867. Es un escritor absoluta, que viene de una familia judía acomodada, cultísima, donde una familia donde había rabinos, médicos, escritores. Entonces, su padre mismo fue traductor junto con, y creó una, hizo una obra con Julio Verne. Y luego fundó un periódico que fue muy importante, Le Fag de la Loire, que siguió dirigiendo toda su vida. Se trasladan a París y Marcel, que es un niño absolutamente deslumbrante, una capacidad, por ejemplo, para aprender lenguas. Dicen que a los cinco años hablaba el inglés y el alemán fluidamente, y su madre se lo encarga a su hermano, que es nada menos que León Cajún, un orientalista, viajero y escritor, que era el encargado de la Biblioteca Mazagán. La Biblioteca Mazagán, que es, como ustedes saben, la biblioteca creada por el Cardenal Mazagán, que era su biblioteca privada y que después la donó a la universidad, y que es la biblioteca pública más antigua de París. Bueno, ahí él aprende muchísimo, vi sus amigos que eran una legión, pero además amigos renombradísimos, Bataille, Valería, Anatole Franza, Poliné, decían que Shaw, que Marcel Shaw, era una biblioteca andante. Porque tenía un conocimiento muy erudito, y eso se refleja en su escritura. Nosotros podríamos, él es un, digamos, se afilia al simbolismo, pero es lo que podríamos llamar un escritor para escritores. Es decir, es un refinamiento y una búsqueda en el lenguaje, que como tú bien decías, él llega, bueno, es importantísimo. Él influye nada menos que en Faubner, que en Andrés Gid, que en Andrzejewski, que, este, y bueno, Jorge Luis Borges, en su historia universal de la infamia, dice que Vidas Imaginarias es el origen de ese libro. Que lo que él escribe es una suerte de escritura bastarda junto a lo de Vidas Imaginarias, que es un libro fabuloso. Son 22 biografías en donde se cruzan la realidad, la ficción y la fantasía. O sea, Shob traduce a, bueno, traduce a muchísimos, traduce a Robert Louis Stevenson, que es uno de sus escritores fabulosos. A los 17 años, él platica que va viajando en el tren y se encuentra a la Isla del Tesoro. Empieza a leerlo y queda fascinado y llega hasta el amanecer sin, y al final ya se sabe los diálogos y dicen, no, yo tengo que conocer a Stevenson y efectivamente lo conoce y tiene una relación con él. Traduce a Shakespeare por encargo de Sarah Bernard para montar Shakespeare en francés. Es un estudioso de François Villon y él hace un estudio muy importante de lo que se llama la jerga de los cotillards, de la jerga, el argot de los maleantes. Es un estudio de filología muy importante. Y bueno, sus obras que son maravillosas. El Jules Renard decía de Shob que todos los artistas deberían aprenderse su obra de memoria para poder hacer. Desafortunadamente, él va a, bueno, no desafortunadamente en ese sentido, él va a la tumba, a Samoa, a conocer, a ir a visitar la tumba de Stevenson, de su gran ídolo, lleva a su, a su criado, un criado chino de nombre Ting, que fue fiel con él toda, toda su vida y lo atendió muchísimo. Y llega a Samoa y al final ni siquiera llega a conocer la tumba. Se encuentran seres muy estrambóticos, tiene una mirada muy aguda, parece súper enfermo. Y a partir de ahí, su, su vida empieza a ser muy tortosa por la, por la enfermedad. Se casa con una, con una actriz que se llama Marguerite Moreno. Y antes fue amante y adorador de una chica de un barrio obrero que se prostituía, Luis, de donde viene el, el, el libro de, de Monel. Y enferma y muere a los 37 años, acompañado de Ting, porque su mujer Marguerite Moreno estaba actuando en, en otra parte en Europa y ni siquiera puede estar en su muerte. Pero a los 37 años, con una obra no muy amplia, pero muy importante, le influye a grandes escritores como los que decimos. Ese es el gran escritor de La Cruzada de los Niños. Un libro maravilloso que vale muchísimo la pena ser leído y vale mucho la pena que se difunda y que se conozca. Muchas gracias, Andrés. Y decía Borges que en todas partes del mundo hay devotos de Marcel Schropp que constituyen pequeñas sociedades secretas. Y queremos, pues por supuesto, que los lectores lo tengan a su alcance. Así que dentro de poco van a tener el Vientos del Pueblo circulando en todas nuestras librerías y también por la librería virtual. Ya recién se fue a imprenta y esperamos de verdad que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!